Televidentes y seguidores de SNC Valledupar a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar, todo en nuestro clip informativo. Debido a la crisis existente en la Universidad Popular del Cesar por la designación de 12 rectores en calidad de encargados, el Ministerio de Educación Nacional ordenó una investigación a los miembros del Consejo Superior Universitario, administradores y directivos a fin de verificar las posibles infracciones a las normas de educación superior. La Policía Nacional lanzó en Valledupar el plan Navidad Segura en Casa con el propósito de garantizar la tranquilidad de los cesarenses en las fiestas de fin de año. Tener una mayor presencia en todos los barrios de acuerdo al diagnóstico que tenemos, donde se han presentado hechos de afectación en el comercio, en las residencias. Que sea un mes de unidad, de cariño, de amor, en donde reine el espíritu de la Navidad. Hoy se realizó la audiencia de juicio oral contra el exalcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Huía, procesado por el delito de corrupción al sufragante. En la diligencia la Fiscalía, Procuraduría y Defensa harán sus alegatos finales. Lo primero que quiero manifestar en estos alegatos de conclusión es que Valledupar es una ciudad capital del departamento de Cesar, con una población en ese momento de 450 mil habitantes y obligados a ir a cada uno de los barrios, en ese momento 210 barrios, a sus seis comunas, a su 25 corregimiento y su 102 veredas. El alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, inició obras de remodelación en los diferentes escenarios deportivos de su municipio. Mejorando la cancha sintética del barrio La Pista, cambiando el césped, cambiando luminarias, mejorando el cerramiento de la cancha del barrio La Pista. El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, lanzó en el barrio Sicarare de Valledupar el programa Mi Barrio es una biblioteca. A través de esta iniciativa, mejoremos los indicadores de lectura, que son bajos. Hoy tenemos como un promedio de un libro al año. Como Carlos Augusto Gutiérrez Mejía, fue identificada la persona que murió en un accidente de tránsito, en el desaparecido corregimiento de Plan Bonito, jurisdicción del Paso Cesar, en horas de la mañana de ayer. La víctima oriunda de la Jaua de Ibirico se desplazaba a bordo de una motocicleta y chocó contra un camión en el mencionado tramo. El fuerte impacto ocasionó su muerte de manera instantánea. Real Valledupar clasificó a las semifinales de la Superliga Bet Play de Fútbol de Salón, tras empatar a dos goles con el actual bicampeón del torneo Caciques de Quindío, en un emocionante partido disputado en el Coliseo Julio Monsalvo Castilla de nuestra ciudad. Con el resultado, el Quinteto Vallenato arriba a tres puntos, que son suficientes para estar entre los cuatro mejores equipos profesionales de Colombia. ¡Gracias!